Hola gente de YouTube y de PokéMMO, esta vez seguimos con la sección de análisis, cada vez seguimos abarcando más Pokémon y esta vez vamos a traer el análisis competitivo para el tan aclamado, Serperior. Ya me lo estaban pidiendo muchísimo y por supuesto, y ustedes saben que yo claro que lo iba a traer, ya lo tenemos aquí el día de hoy. Así que bueno, Serperior tengo que decir de que es uno de los Pokémon más beneficiados en cuanto a sus habilidades ocultas. Y hay que decirlo de que está un poquito roto para las personas que no sepan frenarlo bien, porque ya te lo digo, tiene counters, pero muy poquitos counters. Así que bueno, una vez habiendo dicho todo esto, vamos a ver los tipos y las estadísticas que tiene en este caso Serperior para ofrecernos y que podemos sacar de todo esto. Bueno, primero estamos viendo que Serperior es simplemente tipo planta, lo hace débil al tipo volador, al tipo hielo, al tipo fuego, al tipo bicho, ahora sí al tipo bicho. Y bueno, pilas porque pues defensivamente no es muy bueno, resiste cosas como tierra, resiste plantas, resiste el agua, así que bueno, tiene más debilidades que resistencias, así que mucho cuidado. En cuanto a sus estadísticas base, vemos que tiene 75 en puntos de salud, 75 en ataque físico, 95 en defensa, 75 en ataque especial, 95 en defensa especial y 113 en velocidad. Ok, hay una cosa muy interesante que decir, y es que Serperior ofensivamente no tiene una estadística muy buena que digamos en ataque especial, pero gracias a su habilidad oculta que ya vamos a mirar cuando llegue el momento de ver el set, pues esto como que casi ni le importa. Sin embargo, una cosa que quiero que les quede un poquito claro muchachos, es que a muchas personas les da miedo, a veces, quedarse frente a Pokémon como Empoleon a miedo de comerse un rayo hielo. Pero yo les digo que realmente ante Pokémon como él no tienen de qué preocuparse, porque con esa defensa especial, esos peces que tenemos, mínimo un golpe aguantamos. Por lo que Serperior yo considero que es de esos Pokémon que hay que jugarse, digamos, entrar, matar, pero literal entrar sin miedo. O sea, que vos crees que te van a matar, pues bueno, Serperior es muy rápido, pero vos tenés que entrar a pegar, entra a pegar, entra a matar, entra a... bueno, ya te la sabes, ¿no? Entonces es algo que quiero que tengan muy en cuenta, porque mucha gente retira a Serperior en turno súper clave, donde es clarísimo que puede aguantar un golpe, ¿no? Por miedo a este tipo de cuestiones como el rayo hielo de un Empollon, por decirte algo. Vamos a ver el set que yo tengo para ofrecerles el día de hoy. Nuevamente yo les digo una cosa, que este set está enfocado solo con la habilidad oculta. No es el único que yo recomiendo, porque por supuesto, pues Serperior tiene muchas más formas de jugarse y no significa que sea el único Serperior que puedas jugar, para nada. Pero tranquilos que pues cuando tenga el momento de ver los movimientos, pues vamos a ver qué más sets se les puede sacar a este Serperior. Primero, y súper importante, yo recomiendo que sí o sí sea naturaleza miedosa, que suba la velocidad y lo haga el ataque físico que nosotros no lo vamos a gastar. Es muy importante en un Pokémon como Serperior aprovechar toda esa velocidad que tiene, porque aunque no lo crean, sí que va a ser bastante interesante. O sea, supera muchas cosas, sinceramente, supera más a muchísimos Pokémon que son bases 100 y 110, que de por sí no cualquier Pokémon puede superarlos. Y bueno, teniendo en cuenta que Serperior es un Pokémon bastante rápido, yo creo que es bastante interesante tenerlo en cuenta, ¿no? Los Ips que yo recomiendo en este caso para Serperior son 31 en ataque, 31 en velocidad y el resto que sea decente. Esto, lo mismo, para maximizar todo lo posible su apartado ofensivo. También hay otros sets de Serperior que son un poquito más defensivos. Eso sí, sin la habilidad oculta, que estos serían más como un set pantallas, que es pantalla de luz, reflejo, mofa y cositas así. En este caso, pues, no vamos a gastar esos movimientos, así que, full ofensivo. Los Ips que yo recomiendo en este caso son 252 ataque especial y 252 velocidad. Y bueno, en los 6 que sobran, como si se los das en PS, como si se los das en defensa, no hay ningún problema. Eso ya depende meramente de ti. Pero, pero, una pequeña recomendación también. He visto que hay personas que le dan, digamos, 232 en ataque especial y el resto de los PS. Lo hace ligeritamente más bulky, digo ligerita porque tampoco es que lo mete demasiado al bulk, pero, hombre, es una opción que se ve bastante, la veo muy común. Y yo creo que puede ser buena idea para aquellos que les guste un Serperior que aguante un poquito más. Bueno, sus estadísticas en nivel 50, por lo menos con los Ips que tengo yo, tiene 181 en velocidad. Tiene 127 en ataque especial, que no es mucho, pero tranquilos que ya vamos a ir para allá. Y las defensas vemos que están decentes. Mira, por estas defensas es que yo te digo que no tengas miedo a recibir rayos hielos de algunos Pokémon que te puedan, digamos, que te puedan gualear. Obviamente, si recibes un rayo hielo de un Pokémon hielo, no es ideal que te quedes. Por supuesto que no. Pero, pero, pues, ante Pokémon como por ejemplo Empolion, ¿no? Que al menos un lluevehojas aguanta. Mételes a lluevehojas sin miedo, loco. O sea, dale el golpe que igual el rayo hielo que te tire lo vas a aguantar. Ahora, hay muchas formas de jugar a Serperior, pero vamos a ver primero cuál es su habilidad oculta. Que es Respondón. Que es una de las mejores habilidades ocultas, por lo menos para un Pokémon como Serperior. ¿Qué hace Respondón? Invierte los cambios en las características. Te lo explico. Si un ataque normal, digamos que por ejemplo Serperior tiene Respondón y tuviese Paz Mental. Paz Mental, ustedes saben que sube el ataque especial y sube la defensa especial. Pero si tuviera Respondón, se los baja. Ustedes dirán, bueno, mega, pero pues entonces no es una habilidad tan buena. Eh, no lo sería si tan solamente Serperior no tuviera un ataque como Lluevehojas. Porque Lluevehojas es un ataque de 130 de potencia que recibe multiplicador del mismo tipo, o sea, recibe Stab. Y que además, y que además, tiene esa particularidad que al pegar nos baja dos niveles el ataque especial. Pero claro, tenemos Respondón. Esos dos niveles que nos bajan, no los va a subir en lugar de bajarlos. ¿Me entiendes? Las estadísticas que se suponen que bajan, suben con Respondón. Y las estadísticas que suben, bajan. Así que es bastante interesante jugarlo con esta cuestión del Lluevehojas. Normalmente Serperior siempre que tengas la oportunidad, spamea el Lluevehojas. Spamealo. Tira, pero mejor dicho, como que te queda sin Lluevehojas, pero tíralo. Hay que tener en cuenta chicos de que Lluevehojas es un ataque que tiene 90 de precisión. Por lo que tiene un 10% de probabilidades de que pueda fallar. Y he visto que pues generalmente está fallando un poquito bastante. Que no debería ser lo común, pero pues, así que tengan mucho cuidado con este tipo de ataques, ¿no? Bueno, ya comentamos el Respondón. Ya comentamos por qué tenemos el Lluevehojas. Y justamente que tiene 130 de potencia, 90 de precisión. Tiene pocos pps, por lo que mucho cuidado cómo lanzan estos Lluevehojas. Yo recomendaría que tengan mucho cuidado principalmente con los Pokémon que tengan presión como habilidad. Porque eso te ltea el Lluevehojas súper rápido. Y pues, no es la idea, ¿no? Que de hecho, para la tierra en la que está actualmente Serperior, que es Underused. El set que tiene está pensado un poquito para eso, que ya vamos a hablarlo. Tiene como un ataque de cobertura el poder oculto de tipo fuego. Chicos, Serperior no puede pegarle de ninguna manera a los aceros. Entonces, claro, necesito el poder oculto sí o sí para poder darles. Otra cosa es que si tengo el poder oculto fuego, no puedo darle tampoco a los dragones. Pero digamos que en la tierra en la que pertenece, no es tan complicado, sinceramente, lidiar con eso. Pero bueno, tenemos el poder oculto principalmente por los aceros. Yo diría más que nada tema Fortress, tema Durant, por ejemplo. En fin. Aceros que puedan amenazar bastante a Serperior. Que son como los que yo puedo decir, digamos, un tipo que es casi su counter. Digo casi porque, pues, va a depender, ¿no? Pero bueno. ¿Se acuerdan de que yo les dije de que tenemos que preocuparnos de los Pokémon con presión? De habilidad presión. En la tierra Underused hay un Pokémon que se está viendo como counter, entre comillas, de Serperior que se llamaría Dusclops. Sobre todo Dusclops con presión y niebla. Ese Dusclops es supremamente común. Pero, pero... Digamos que sí, el presión te va a bajar un poco, te va a bajar, pues, más pepes de los que verías con el lluevehojas, ¿no? Pero, la idea no es que nos haga un niebla y perdamos todo ese bosteo. No es la idea. Entonces, para cuando este Serperior salga enfrente de Dusclops, le mete mofa, le mete mofa y no te va a hacer niebla. Y seguís con el ataque bosteado. Y pues, si tú quieres, no gastas más lluevehojas. Metes giga drenado y te va recuperando hasta que retira otra vez a Dusclops y vuelves y juegas con el lluevehojas. El mofa, yo lo elegí más que nada por esa pequeña cuestión del tema de los niebla, ¿no? De niebla, de Pokémon que se pueden recuperar vida, de Pokémon que nos pueden envenenar, de cositas de ese estilo, ¿no? Y Pokémon que nos puede hacer Stahl. Entonces, digamos que está más pensado para eso. Entonces, digamos que está un poquito más que nada pensado para eso, ¿no? Si tú no quieres el mofa, hay muchas opciones viables para intercambiarlo. Si tú quieres llevarlo full 4 ataques, puedes ponerle el pulso dragón y está perfecto. Que no quieres pulso dragón, puedes darle deslumbrar. Que no quieres deslumbrar, puedes darle sustituto. Hay muchas maneras de jugar a Serperior, chicos, y que, bueno, yo recomiendo que si ustedes tienen la posibilidad, experimenten todas y cada una de ellas. Serperior está un poquito caro de conseguir ahora, la verdad es que está bastante carito por esa parche de habilidad. Pero que se puede, se puede, chicos, y el que quiere, consigue. Así que, bueno, si quieren a Serperior, tengan ese ahorrito, ¿no? Y bueno, lluevehojas tiene precisamente muy poquitos PP's. Yo, qué pena con ustedes, yo no voy a aprender solo lluevehojas. Mi Serperior yo lo llevo en este caso con Vidasfera para que potencie más ese daño que hago. Pero claro, imagínate que yo estoy súper bosteado, pero se me acabó el lluevehojas. Pues simple, empiezo a spamear con Giga Derenado y mantengo a Serperior como en un balance de que mete golpes súper duros y se va recuperando vida cada vez que vaya sufriendo daño por su propia Vidasfera. Es como un pequeño balance que le encontré ahí que, hombre, la verdad es que renta, rinde y qué quieres que te diga, funciona. Es normal verlo lluevehojas Giga Derenado, es súper normal. Y pues, qué te digo, realmente es una combinación muy buena. Además, se lo tenemos en cuenta con el Mofa. Ya les dije, chicos, que Mofa está principalmente pensado para Pokémon como Doosclops, que Doosclops es uno de los Pokémon que más nos pueden complicar. Que, por cierto, antes de ver los movimientos que puede aprender Serperior, nomás para que lo tengan en cuenta, ¿no? Los counters principales que tiene Serperior actualmente son Doosclops, no como le digas entre comillas, Crobat y Wheezing. Wheezing con gas reactivo. Son los únicos Pokémon a los que Serperior puede considerar como counter. Obviamente, pues, puedes lidiar con Serperior con un Pokémon que sea más rápido, ¿no? Por supuesto, pero más o menos para que te hagas esa pequeña idea. Y bueno, ya hablando de este set de Serperior, ¿para qué lo tengo así? ¿Para qué funciona? Vamos a ver qué movimientos aprende Serperior y qué podríamos sacar de él. Obviamente para otro tipo de set, ¿no? Que ya te digo que, como este, como te lo muestro, no es el único. Puedes llevarlo de muchísimas maneras. Ok, aquí vamos a ver a Serperior de una vez en la Pokédex, a ver qué cosas aprende. Vemos que aprende, desarrollo no le sirve. Recordemos que respondón a aquellos ataques que suben estadísticas, en lugar de subirlas las va a bajar, así que mucho cuidado. Aprende Drenadoras. Puede jugarse con Sustituto Drenadora Lluevehojas. Puede jugarse. Por supuesto, aprende Giga Drenado. Que ustedes saben que Giga Drenado es el ataque principal para cualquier planta. Bueno, ustedes saben que Giga Drenado es un ataque que tiene en cualquier Pokémon de tipo planta, ¿no? Bueno, Lluevehojas, ya saben, el ataque con el que vamos a utilizar es el peor casi siempre con Respondón. Y tiene que ir sí o sí, o sea, de este no hay ningún tipo de debate. Aprende Energibola si quieres algo un poquito más potente que Giga Drenado. Que yo personalmente no lo recomiendo, pero bueno. Si lo quieres, ahí está. Tranquilamente puedes usarlo. Aprende, por ejemplo, el tema del Moffa. Ustedes ya les comenté para qué es. Para aquellos Pokémon que te quieran tirar niebla, que te quieran, por ejemplo, envenenar, que se quieran recuperar. El Moffa es muy bueno para mantener ese control, sobre todo en tu campo, ¿no? Bueno, aprenden las pantallas, tanto pantalla de luz como reflejo. Ya les dije que lo podemos utilizar en pantallas tranquilamente, pero eso sí, no gastes en Respondón si... Si lo vas a hacer pantalla. Realmente no vale la pena gastar tanto dinero para terminar haciendo pantallas. Poder Oculto. Ok, de Poder Oculto solamente recomiendo el fuego. Así, de plano y de lleno. Solamente recomiendo el fuego por el tema de los aceros. Porque no tiene ninguna otra manera de pegarles. También tiene el tema del Pulso Dragón. Puedes llevarlo cuatro ataques. Pulso Dragón es una cobertura, bueno, para esos Pokémon de tipo Dragón, que no puedes tocar con el set que te acabo de mostrar, precisamente. Si lo quieres cuatro ataques, puedes llevarlo. Que no te dé miedo, puedes llevarlo. Por supuesto que sí. Aprender el robo. Bueno, alguna estrategia troll tiene que salir con robo. Ya saben que robo lo que hace es auto-expropiarse los ataques de estado que se haga el rival que se lanza a sí mismo. Bueno, cosas así. Como cambios de estadísticas. Que, bueno, el serpiro depende, ¿no? Como, por ejemplo, recuperaciones, campanas curas. Vanas así. Aprende sustituto. Podemos llevarlo con sustituto y tres ataques perfectamente. Aprende tóxico. Aprende pelo sagrado. Aprende despejar. Y es que con despejar sí se ve. Con despejar sí se ve porque, bueno, es un Pokémon que brinda potencia. Y también puede brindar una opción para quitarte las rocas de tu campo. Por lo que mala opción y mala idea no es. Y puedes llevarlo con despejar tranquilamente. De hecho, si por mí fuera, incluso me atrevería a llevarlo a despejar sin ningún problema. Aprende desarme. Puedes tener este set más que nada para molestar un poquito, ¿no? Y teniendo en cuenta que hay que ser periores bastante rápido, pues yo creo que es una opción para quitar objetos. Quitar scarves, quitar restos, quitar vidas feras, quitar... Bueno, brinda un poquito de apoyo al equipo ahí. Un apoyo bastante a tener en cuenta. Aprende síntesis. Por grupo huevo, aprende... Tiene el tema del deslumbrar, que lo que hace es paralizar siempre, incluso los Pokémon de tipo tierra. Y, bueno, también se juega mucho con el deslumbrar. De hecho, molesta que cagas, de verdad. Y, bueno, realmente ser periores no aprende gran cosa. Pero yo considero que, con lo que tiene, es más que suficiente para que Serperior brille por sí solo. Literal, o sea, Serperior... Yo creo que es de los Pokémon más rotos que ha salido en esta última actualización de las habilidades ocultas. Por lo menos de la primera tanda, yo creo que es el más roto. Así que, chicos, eso ha sido todo por el día de hoy. Ese ha sido todo el análisis competitivo que tengo para darte de Serperior. Y todas sus demás opciones, si no quieres el set que te acabo de mostrar. Así que, por favor, deja un like, suscríbete al canal y comparte este video con tus amigos para que sepan cómo se juega a Serperior en Poké MMO. Así que nada, eso ha sido todo. Y... Hasta otra. Chau.